Seguimos, seguimos bailando Las canciones que nacen del corazón Y para ti Esto es tu sentimiento Felipe Ramos El maestro de maestros Y para toda la gente linda de Lampa Juliaca Puno Yunguio Desaguadero Bolivia Puse tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tu mi corazón que me hace vivir Eres mi corazón que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Yo por siempre en tu regazo en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo en la oscuridad Y yo por siempre en tu regazo en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo en la oscuridad